Vamos ahora con la muestra de cine francés, es un acto anual súper apetecible. Se muestran como 400 películas producidas en el país galo, incluido cortos documentales y largos. Y no sé, a Hollywood le encanta y es una gran celebración. Se lleva haciendo hace 21 años y nos encanta. Os dejo con Claude Lelouch. Este festival es muy importante para mostrar películas, que la gente acceda a ellas y, por supuesto, para que puedan encontrar distribución, lógicamente. Es una gran ocasión para los profesionales porque el cine francés apenas llega a los Estados Unidos. Es una manera de pulsar el interés del público. Cuando decidí hacer esta película y cuando optamos por hablar sobre racismo, en mi caso a través de las identidades de Rivarol, Lucien y Amel, lo que quería generar es que la película en sí misma despertase discusión y debate. Estamos calmos y dejamos este discurso se desconstruir de él mismo. Siempre fui un volante. Después, comencé a decir. Ahora, como todos los árabes, me lanzo en el terrorismo. Sí, hago cine independiente, incluso cuando ruedo películas en inglés, como por ejemplo Dos días en Nueva York.